Hola amigos, hoy me viene a un nuevo video aquí en The Funko Collector MX. Esta semana vamos a hablar sobre muchos temas de Pokémon, vamos a ver los nuevos Funkos que lanzaron y vamos a hacer el review de 4 figuras, así que acompáñenme a ver el intro y regresamos con el video. Vamos a empezar el video con las 4 figuras que acaba de anunciar Funko sobre la franquicia de Pokémon porque esta digamos Wave u Ola de Funko son del par de la edición especial del 25 aniversario de esta franquicia. Y bueno, vamos a ver a un nuevo Charmander, esta vez con una pintura cromada, color obviamente plata y este es un remake del mismo molde, o sea, es el mismo molde que vimos en la Emerald City Comic Con con la versión Glitter y es la primera versión que vimos con la pintura regular. Después pasamos a una nueva versión de Pikachu, esta vez sentado, porque ya tenemos varios Pikachus, tenemos uno como enojado, uno haciendo como saludando y el primero que salió que fue uno exclusivo de Target. Los dos nuevos Funkos que vamos a ver es el primero Horsea, el Pokémon Caballito de Mar, que me parece un Funko extraordinario, estoy muy emocionado porque podemos ver que tiene una base y un pequeño soporte para que dé esa ilusión de que está flotando. Y el cuarto y último es desde mi punto de vista el más relevante y el que ya muero de ganas por poder poner mis manos en él, es definitivamente Charizard. Al fin vamos a tener un Charizard de Pokémon de Funko y bueno, este Funko me voló la cabeza. Yo pensé que iba a ser un Funko como de 6 pulgadas, que son como los que tenemos de este lado, pero Funko confirmó que va a ser una figura de 4 pulgadas, o sea, como todos los Funkos que tenemos aquí de este lado. Pero me atrevería a decir que obviamente van a sacar unas versiones más grandes de 10 pulgadas como lo han hecho con todas las versiones anteriores de los... Bueno, no todas, pero la mayoría de los Pokémon, por ejemplo, Cubone, Mewtwo, Bulbas o Squirtle. Y también me atrevería a decir que probablemente, muy probablemente, para este año y el que sigue, la San Diego Comic-Con y la New York Comic-Con nos traigan sorpresas de aves legendarias, en específico a Articuno, Zapdos y Moltres, pero eso solo el tiempo nos lo dirá. Y para el video les parece que vayamos en el orden del Pokédex, para que el primer Funko que veamos sea el de Raichu porque está increíble, véanlo nada más. En un momento lo vemos más de cerca. Y bueno, aunque Raichu creo que no sale mucho en la serie animada, creo que solo sale cuando Ash pelea contra el líder del gimnasio eléctrico en la región de Kanto. Me parece uno de los Pokémon que más me gusta, la verdad, y también de los más queridos por todos los fans de la franquicia. Y miren, este Funko viene también junto con la Wave, con Mew y Polita, que por el momento no sé si los vamos a agregar a la colección del canal, pero definitivamente me gustan mucho. Y bueno, todos los Funkos de Pokémon también tienen la especie o el tipo, mejor dicho, de Pokémon. En este caso Raichu es un Pokémon tipo eléctrico, por eso trae este pequeño trueno. Y dependiendo de la especie, cambia este como pequeño cartón que va en el fondo de la caja. Pero miren a Raichu, está impresionante, me encantó. Vamos a sacarle su blister porque se ve que está muy, muy, muy padre. Y bueno, de primera impresión lo que noto es que como que el plástico de cuerpo y la cabeza es de diferente material porque el material del cuerpo se ve como un poco más de un color diferente, un amarillo un poco más oscuro, quizás como un poquito más color mostaza. Y la cabeza se ve un amarillo mucho más brillante, se los acerco para que lo puedan percibir mejor. Espero que se pueda apreciar en cámara. Pero en cuanto al trabajo de pintura me parece que está muy, muy bien logrado. Su pequeño como barriga en color blanco me encantó, se ve súper bien. Y obviamente las puntas de sus, tanto de sus patas como de sus manos están muy, muy bien pintadas. Y también las orejas me encantó, el contraste, los colores me parece que van muy, muy ad hoc. Y el detalle de la cola me parece muy, muy bien definido. Esta seta está muy bien definida, no se ve como un rebaba o algo parecido. Se los acerco para que lo puedan apreciar. Y bueno, vamos a ponerle la base giratoria para verlo más de cerca. El siguiente Funko en la Pokédex es Meowth. Y tienen que verlo, está impresionante. Me encantó también este Funko. Este ya es parte de otra Wave diferente a la de Rarichu. Este viene con Pikachu enojado y también Psyduck. Me parece un Funko que vale mucho la pena. Y bueno, este Funko me encanta sobre todo el personaje porque en la traducción a Latinoamérica me parece que es brillante la traducción. Tiene frases increíbles como el clásico ajalejaleo. No sé, me encanta este Funko. Y como les decía, dependiendo del tipo de Pokémon. Por ejemplo, este es normal, entonces tiene este como el pequeño círculo. Entonces vamos a poner la caja por aquí. Y vamos ahora sí al Funko que, de primera, lo primero que noto es que usted tiene una base porque me imagino que no se puede sostener por sí solo. Pero, veanlo está. Me encantó. Aunque es un Funko básico en el sentido de la pintura porque no tiene tantos detalles. Se los acerco para que lo puedan ver. También es un Funko más pequeño de lo normal. Pero me encantó. Estos detalles como de sus bigotes y no sé qué sea esto en la frente, no tengo idea. Pero también su moneda me gustó. No se siente para nada endeble. De hecho, se siente muy, muy sólida. Me gustó muchísimo el Funko. Vamos a probar tantito si se puede parar por sí solo. Sí se puede parar por sí solo, pero vamos a ponerle la base para que no haya ningún problema. Y ya que estamos hablando del MIAOS, me encantaría que hubiera un poco más de Funkos del equipo Roque. Tanto de los entrenadores que son Jesse y James, que me parecen una maravilla también el doblaje en español. Como de los Pokémon que son Arbok y Wisin, me encantarían. Pero vamos a ver a MIAOS un poquito más de cerca en la base giratoria. Ahora vamos a ver al Pokémon Pato Psíquico, que es Psylocke también de mis Pokémon favoritos. O Pokémones, no sé cuál sea el plural. Pero me encanta en la caricatura, me encanta en la película de Detective Pikachu. También es una maravilla, es una joya el personaje. Y bueno, vamos a sacarlo porque me encanta, me encanta este personaje. Se ve súper, súper tierno desde la impresión en la caja. Y este Psylocke, como ya lo habíamos mencionado, viene en la web junto con Meowth y Pikachu enojado. Y lo que hemos dicho todo el video, aquí está su cartón de Pokémon tipo agua. Vamos a dejarlo por aquí. Y veanlo, está, no puedo con este Funko, está súper tierno. Creo que ya está en mis Funkos más, más tiernos. Y veanlo, está increíble, me encantó. Es un Funko súper básico, tanto de molde como de pintura. Porque realmente es nada más como una, tenía como brillantina o diamantina aquí. Es nada más una pequeña bolita con unos brazos, un pequeño rabo y tanto pico como aletas. Y estos pequeños pelitos. Me encantó, es un Funko muy, muy básico, pero me parece que capturó muy bien la esencia. En el Pico podemos ver que tiene como unas pequeñas hendiduras como que hacen que sea la nariz. Y en la parte de abajo, pues, no tiene nada más realmente. Y más o menos lo mismo que pasa con Meowth. Me encantaría un Funko de Misty. Imagínense poner a Misty y aquí a su Sidewalk. Se vería increíble en display. Pero bueno, vamos a verlo un poco más de cerca en la base giratoria. Ahora vamos a ver el Pokémon que posee todo el material genético de los Pokémon. O al menos eso es lo que dice el Pokédex. Y ese es Meowth. Definitivamente este es ya también de mis Funkos favoritos. Veanlo nada más. Está impresionante. Como podemos ver en la parte de atrás, y como lo mencionamos al principio del video, es parte de la wave que tenía con Raichu. No sé si se me fue algo ahí al principio del video que decía que íbamos a ver este Funko. Pero me alegra muchísimo que lo haya podido encontrar. Y vamos a sacarlo de una vez porque está... Uff. De primera impresión, pues, tiene un doble blister. Me imagino que es un Funko un poco más pesado, quizás. No lo sé. Y lo mismo con las anteriores. Aquí está su cartón de Pokémon tipo psíquico, muy parecido al que vimos con Mewtwo. Pero veanlo. Vamos a sacarlo de su blister porque se ve increíble. Vean esto nada más. La cola está como muy endeble y está como asegurada el blister. Entonces, me voy... Vamos a sacarlo con mucho cuidado porque... Se siente que... No sé si lo alcanzan a ver ahí en cámara. Cómo se atora en el blister. Vamos a sacarlo con mucho, mucho cuidado porque definitivamente... No, no quiero salir. Ya salió. Uy. Qué miedo me dio. Sentí que se iba a romper, se los juro. Pero miren, está impresionante. Véanlo. La base también. Me encantó. Y estos como todos los Funkos, o bueno, los nuevos, ya no se puede remover. Los Funkos quizás como del 2016 para atrás. Sí se les podía quitar, pero no nos vamos a arriesgar intentándolo. Y está impresionante. Me encantó. El tono de rosa. Oh, no. En la cola como que tiene una pequeña mancha. No sé si la alcanzan a apreciar. Como de color morado. Ya ni modo. Pero el tono también pasa algo muy similar con lo de Raichu. Porque parecen como materiales diferentes. Este es un poco... Es un plástico un poco más brillante. Y el de la cabeza es un rosa más pálido. Más mate. Que los acerco para que lo puedan apreciar. Espero que se pueda apreciar en cámara. Es un Funko de pintura muy sencilla. Nada más tiene estas como pequeñas motas en color naranja en los pies. Y los ojos en color azul. Vamos a ponerlo en la base giratoria para poderlo ver más de cerca. Bueno amigos. Eso ha sido todo para el video de esta semana. En los comentarios déjame saber qué es lo que opinas sobre estos Funkos que te he acabado de mostrar. Y cuáles más te gustaría que agregáramos al Pokédex de la colección. Así que si te gustó el video. Dale like. Suscríbete al canal. Y compártelo con otro coleccionista. Nos vemos la próxima semana aquí en The Funko Lector MX. Hasta la próxima. ¡Gracias!